El saludo a la colectividad esmeraldeña y en particular a aquellos vecinos del mercado. Permanentemente visito este lugar, pero el día de ayer estuve en calidad de candidato a concejal y ha sido un clamor, un clamor unánime de parte de los comerciantes del mercado, tanto los de afuera como los de adentro. Los de afuera han reconocido en este concejal que fuimos uno de los que peleamos para que el alcalde actual no los desaloje del entorno del mercado, porque el derecho al trabajo es un derecho constitucional, pero además de ello, el derecho que tienen ellos también permiten con esa inversión que hacen allí generar plazas de empleo. En esa circunstancia es que también los compañeros de adentro dicen mire concejal, tenemos abandonado el mercado, el actual alcalde, la actual administración no ha puesto un solo centavo para poder mejorar las condiciones de trabajo. En ese sentido, en calidad de candidato y conociendo la propuesta de una mujer como Lucía Sosa, que va a ser la futura alcaldesa de Esmeralda, porque eso es el sentimiento popular, eso es lo que manifiestan los comerciantes, los maestros, los estudiantes, los emprendedores de esta ciudad, plantean la necesidad de tener a Lucía liderando este cantón para dar oportunidades de trabajo y empleo a nuestra gente. Necesitamos un nuevo mercado también en el sur, esa tiene que ser la proyección. Esa es la propuesta de Lucía y va a tener todo el respaldo del Pleno y del Consejo. Sabemos que vamos a llegar en mayoría, por eso le estamos pidiendo a nuestro pueblo que no solamente vote por Lucía, sino que vote en plancha por sus concejales, para que este equipo de trabajo de Lucía pueda entonces aprobarle las propuestas que ella lleve al Pleno del Consejo, autorizarle una serie de convenios que son nuestras facultades, autorizarle al alcalde en función de que nuestro pueblo sea beneficiado con obras de esta naturaleza y otras obras de vialidad, de movilidad humana, el tema del turismo, que ese mercado se convierta en un atractivo para el turismo. Quien trabaje allí, trabaje en unas condiciones excelentes, pero también, ya colapsó, pero también quienes visitamos la comunidad, vaya y encuentre los productos realmente en condiciones saludables. Y por ende entonces va a ser un lugar donde permanentemente vaya nuestro pueblo, no como ahora, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana es un lugar desolado. Y ese es el reclamo que vienen haciendo los comerciantes y tienen firme esperanza y convicción de que Lucía va a cambiar esa realidad. Y quien habla está convencido, porque la conozco a Lucía, más de 27 años, que es una mujer de palabra, una mujer seria y fundamentalmente una mujer que no improvisa, una mujer que planifica y esa planificación está para el nuevo mercado, tanto aquí en el centro como en el sur.